DJ Junior, el mundo Mi corazón no te olvida Cada día por ti llora y se muere poco a poco Casi tanto como yo Fui el culpable de tu más grande dolor Me arrepiento, te hice daño y me muero sin tu amor Hoy que me estás, miro hacia atrás Perdí la cuenta de los días que van Sin tu calor, siento temor Si tú no vuelves moriré de dolor Hoy que me estás, miro hacia atrás Perdí la cuenta de los días que van Sin tu calor, siento temor Si tú no vuelves moriré de dolor Date solo un momento Deja atrás los sufrimientos Recuerda las cosas buenas Que pasamos tú y yo Mi corazón no te olvida Cada día por ti llora y se muere poco a poco Casi tanto como yo Fui el culpable de tu más grande dolor Me arrepiento, te hice daño Ya volvamos por favor Hoy que me estás, miro hacia atrás Perdí la cuenta de los días que van Sin tu calor, siento temor Si tú no vuelves moriré de dolor Hoy que me estás, miro hacia atrás Perdí la cuenta de los días que van Sin tu calor, siento temor Si tú no vuelves moriré de dolor Hoy soñé de ti Caminábamos por un mundo lleno de amor y de ilusión Hoy desperté sin ti Y la verdad no tiene sentido No hay razón Te miro en cada rostro Y quiero acariciar tu piel Te pienso a cada instante Sin ti voy a enloquecer Es tu recuerdo Es tu recuerdo que no me deja olvidarte Y me dice que te busque Que no deje de intentarlo Es tu recuerdo que aún no pierde la esperanza Y que desea en el alma Que regreses a mi lado DJ Junior Debo decir que hasta el viento Trae aromas del pasado Que como el sol en el cielo Tu recuerdo se ha quedado Duele amarte Duele olvidarte en mi interior Pasan los días sufriendo tu senso Pidiéndole al tiempo una explicación Duele amarte Duele olvidarte en mi interior Paso las horas mirando el reloj Pidiendo por verte Tendido en un rincón Duele amarte Duele amarte Duele olvidarte en mi interior Paso las horas mirando el reloj Pidiendo por verte Viviendo por verte Tendido en un rincón Duele amarte Duele amarte Duele amarte Duele amarte D coating DeべOME De haber O intimidating or Tendido en un rincón Que me致コメント Que me like Que me Y C ے Y que me